La princesa, otra vez, la princesa, otra vez, soy castigo en la arena Mi palabra, mi ley, nene aquí no hay parley No quiero verte llorar una pedazo otra vez No me lo voy a perdonar esta vez, no lo ves Yo sé por qué después de hacerme el tiempo duro contigo Hacer como que no pasaba nada aún por como era contigo Uh, ¿de qué irás para mí? Pero no tenías móvil, quería pasar en tu móvil Pasar en tu móvil, no te salto en mi móvil Eso mismo me juezco, llámame loco Y yo ponlo en nada, me lloré, metí un brazo al móvil Y seguro te cuento pa' que te incomode, sonrías, coquete y me espera en el lobby Como cuando era mi novia Una princesa, otra vez, soy castigo en la arena Mi palabra, mi ley, nene aquí no hay parley No quiero verte llorar una pedazo otra vez No me lo voy a perdonar esta pedazo otra vez No quiero ver, niñeta No, 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 cuando llega la noche Cuando llega la noche Cuando llega el slide suena el boom Cuando llega el deep suena el boom Cuando llega mi sueño suena tú Cuando llega tu bit y vuelve a tu groove Nunca has permitido que se me abri too A mi boom 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 yeah Cuando llega la noche suena el boom Cuando llega la noche suena el boom Cuando llega la DIN, soñé Cuando llega mi DIN, soñé Tú Cuando llega la DIN, soñé